Félix Moracho, presidente de Huercasa, es el ganador del premio de honor de los décimos premios Castilla y León Económica, convocados por la citada revista y a los que se presentaron 86 candidaturas. El resto de los galardones recayó en Solidaridad y Trabajo Virgen del Camino, en Mejoración Social, Vivi en Mejor Expansión Territorial, Universidad Isabel I en Mejor Operación Empresarial, Gamma Natural en Producto Más Innovador, Calidad Pascual en Mejor Estrategia de Comunicación, Cerámicas Gala en Mejor Gestión de Recursos Humanos y Comercial Ulsa en Mejor Empresa Joven. El jurado de los premios que cuenta con el copatrocinio de CaixaBank y Gabinete de Recolocación Industrial Gris y la colaboración de Iberaval, Aenor, Guyon, Acuona, Esper One y Vodafone, estuvo compuesto por Carlos Martín Tobalina, Viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta, Juan Casado, Secretario General de Educación y Comisionado para la Ciencia y la Tecnología, Santiago Aparicio, Presidente de CECALE, Juan Carlos de Margarida, Presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Eduardo Esteben, Director de Empresa Familiar de Castilla y León, Víctor García Blanco, Director General del Consejo Regional de Cámaras de Comercio de Castilla y León, Pedro Pisonero, Director General de Iberaval, Francisco Suárez, Director Comercial de Empresas de CaixaBank en Castilla y León y Asturias, Roberto García Iglesias, Consejero Delegado de Gabinete de Recolocación Industrial, Juan Miguel Martínez Gabaldón, Director General de Gulló, Javier Muñoz Ledesma, Director de Cooperación Internacional de AENOR y Responsable en Castilla y León, Tomás de Juan, Responsable Comercial de Esperguán en Castilla y León, María Eugenia García, Directora de Comunicación y RSE de Aguas de Valladolid, Miguel Ángel García, Director Territorial de Vodafone en Castilla y León, Luisa Alcalde, Presidenta de Vircon Castilla y León y Socia Fundadora de Castilla y León Económica, y Alberto Cajigas, Director de Castilla y León Económica. Con diez ediciones, los premios Castilla y León Económica se han consolidado como los galardones de más prestigio en el ámbito empresarial de nuestra comunidad autónoma por el número de candidaturas presentadas al alcanzar 833 en sus diez ediciones, la composición de su jurado, el elevado nivel de los premiados y la masiva afluencia a la entrega de los premios a cuyo acto público asisten más de 700 personas. En esta edición, el evento de entrega de los galardones se celebrará el próximo día 3 de noviembre, jueves, a las 8 de la tarde, en el Auditorio 1 de la Feria de Valladolid.